Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Las reglas de vestimenta están hechas para cumplirlas o romperlas. Pero para tomar una acertada decisión, tienes que conocer cuáles son. Aquí, en Estilocracia, te diremos cuáles son esos errores que quizá no pensabas que lo eran. ¿Conoces alguno? La billetera. A ver, ¿hace falta que cargues tantas tarjetas y documentos? ¿Te has fijado cómo se ve semejante bulto en tu bolsillo trasero? Pues se ve ridículo y amorfo, especialmente cuando el pantalón es de esos pegados, lo que hace que parezca que tuvieras una nalga más grande que la otra. Lo que tienes que hacer es dejar en tu casa lo que no sea fundamental y solo llevar lo indispensable. La mochila. Mochilas hay de todos colores y modelos. Sin duda, son un accesorio bastante útil. Pero, ¿por qué llevas esa mochila a todos lados? Se ve fatal. A menos que estés en la universidad, no lo hagas. Si vistes de manera formal, tienes que estar formal de los pies a la cabeza. Nada de excepciones. Trata de buscar y usar un portafolios, un borral elegante o un maletín para que así estés muy acorde con tu manera de vestir. Combina tu outfit con tu joyería. Por mucho que te preocupes en vestirte bien, una joya mal usada puede arruinar la percepción que quieres generar. Un factor a tener en cuenta es el estilo. Las joyas que usarás cuando te vistas de traje serán diferentes a las que uses vestido casualmente. Cuando hablamos de joyería de hombre, el metal estrella es la plata. La sobriedad natural de este metal lo convierte perfectamente combinable con todo. Además, su versatilidad te permitirá tener piezas de estilo formal y al mismo tiempo otras más casuales. Accesorios a tu medida. Tal como comprarse ropa, probarse joyas debe ser una experiencia íntima y tomando su debida calma para que sea a tu correcta medida. No usar joyería confeccionada a tu talla exacta impedirá que ésta te favorezca. Por ejemplo, una pulsera nunca debe usarse floja. Debe usarse como un reloj. De lo contrario, te hará ver vulgar, por más lujoso que sea el diseño. Prueba otros materiales. Estar a la moda es también estar actualizados con las tendencias en los nuevos materiales. El mundo de las damas ha entendido muy bien que la joyería no significa oro y plata, ni precios por las nubes. Hoy existen materiales como la turquesa roja, ojo de tigre, obsidiana, aceros, cauchos, pieles y la roca volcánica, que se ven bien y te dan ese toque único. En México, existen diseñadores que están fusionando nuestra cultura con materiales, dando como resultado combinaciones espectaculares a un precio accesible. Limpia tus accesorios ¿Sabes qué maltrata y mancha tus accesorios? El uso rudo, el contacto con líquidos y no quitársela para practicar ejercicio. En el caso de la plata, se puede tornar amarilla e incluso negra si no se limpia en mucho tiempo. Por suerte, puede corregirse en cuestión de segundos con un limpiador de metales finos. Ahora, si ves que tus pulseras que no sean de metal están muy dañadas, entonces es momento de adquirir unas nuevas. Recuerda que la inversión en tu persona siempre será recompensada. Demasiados accesorios Por último, si en un mismo look llevas un reloj, pulseras, pañuelo en el bolsillo de la chaqueta, gafas, cadenas colgando del cuello, etc., no es una señal de buen gusto. Los hombres también llevan accesorios, pero es poco recomendable pasar de los tres accesorios. Por ejemplo, si usas traje y es de día, un reloj, un pañuelo y unas gafas. Son tres complementos perfectos. Si usas anillos, evitas sobrecargar el mismo brazo con pulseras. Menos es más. Y esta regla también se aplica a la moda masculina. Hey, esperamos tomes en cuenta estos consejos a la hora de definir tu look. Gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y comparte este video con tus amigos. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.